Ya, 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 ya Esto va acorde, y la actitud como de pones Hacerte poca con el come, cuidado, no los provoque Poniendo el toque, por favor, hoy no cuestione La causa viene justa y esto se hace hasta que tope El ser ya flotera, espaldando lo que dope No lo tome personal, que no interesa lo que aporte El palma de rebote y atento por si dispone Mas prefiero ser original que una copia mediocre Hay que admitirlo, se cumplió lo cometido Voy de cor en las andadas, olvidar lo deprimido Pa' que omitirlo, cabrón, si fuera sencillo No estaría estereotipado, por mi facho y por mi estilo Vamos de filón, brotando los sentidos Las agallas van de sobra, pa' dejarlos inactivos Sigo en el tiro, manteniéndolo expresivo Pa'l oyente persuasivo y esperando si es pasivo Así que entiendan, a que opacamos su tendencia Ilegal traffic representa y turban sin fun y conecta La diferencia es que su mierda no compleja Y pa' bajarme la autoestima les falta mucha eficiencia No hay moraleja en el guero si no hay presencia Cuida tu imagen barata que hoy no pienso tratar más con marionetas Voy a la par y asumiré las consecuencias Mi cultura aún sigue viva, con la prueba Estos güeyes se la juegan, todo por todo No es solo rap cabrón, son viejos lobos Basta de tanta odio basura que dan pena Lo hacemos real, no por imagen ajena Dime mis computa, entiéndelo, así con ganas Yo me juego hasta el pescuezo y todo para hacerte garras Mi rap es frío como el hielo Igual que un cuarto de almacén Pero aquí desmembramos cada verso Por cierto, traje el más bajo sentimiento A rencor en la mezcla Cuando me escuchan tu rap tiembla Soy el vocablo puta sin censura Busca la rima que te falta en la basura ¿Podrás quitarte del medio? Dame espacio, voy a clavarte el tema Duele igual si va despacio Yo soy la fábula, disculpe que le mire Mi música ocasiona que tu musa se suicide ¿Quieres buscarme ni lo intentes? Voy a dejar mi rap escrito en cada puto espacio que me encuentre Hagamos de esto la versión de última escena Voy a tragarme el plato y deposte a tu mujerzuela Igual que nadie, pero mejor que muchos Aquí todos se enganan, pero sin motivo alguno Te juro que estoy cansado de tanta mierda Voy a romperte el inmen con la verdad completa Tengo problemas de actitud, más no de imagen Aléjate del rap que aquí ninguno es imitable Soy una bala de plata clava en tu cráneo Buscando dejarte en claro Tu rap es malo Estos güeyes se la juegan, todo por todo No es solo rap cabrón, son viejos lobos Basta de tanto odio basura que dan pena Lo hacemos real, no por imagen ajena Estos güeyes se la juegan, todo por todo No es solo rap cabrón, son viejos lobos Basta de tanto odio basura que dan pena Lo hacemos real, no por imagen ajena Oh wow 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 A ver my 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 name is Co 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 I'm your own I'm from Da Arte de Boga Bo co tu bboato vo co tu boca hip hop Osta pride Bien.